Exactamente, con esto como ya venimos diciendo y anclando con nuestros talleres en el Polo Cultural, también tenemos la idea, la iniciativa, la innovación de traer clínicas especializadas en danza, en arte, con distintas gentes y este sábado nos toca con Cielo Raso, que nos va a estar visitando y va a estar haciendo un taller intensivo sobre composición de canciones, de letras y bueno, va a ser este sábado a las 11 de la mañana, viene el cantante Pablo Pino y el tecladista Marcelo Bizarri y que van a estar con la entrada libre y gratuita y además para todos aquellos que son músicos y que no son músicos pero quieran crear y quieran expresar lo que sienten a través de las canciones, bueno, es un buen momento con este taller intensivo que va a ser de las 11 de la mañana hasta las 15 horas en el Polo Cultural. Sí, porque la actividad es gratuita pero hay un cupo para que pueda funcionar mejor el taller, el número es el 1559-9867, Seba Misery que es el coordinador del Polo, para que puedan disfrutar de esto, la verdad para nosotros es un honor que Cielo Raso esté visitando la ciudad, que elija también referenciarse también en relación a un espacio cultural como es el Polo Cultural y la juventud que está esperando también este tipo de iniciativas porque hay que empezar a pensar que la cultura realmente es la palanca para que las cosas cambien y bueno, el Polo Cultural es eso y Cielo Raso también es una banda realmente reconocida internacionalmente y para nosotros también tenerlos en el Polo también nos llena de emoción, va a ser una jornada realmente histórica para nosotros.